Años 80. En la frontera entre Francia y España, en el País Vasco, un coche ocupado con tres hombres fue detenido para una inspección. Cuando los policías abrieron el maletero, se lo encontraron lleno de piezas y electrónica. Aunque seguramente los agentes sospecharon que se trataba de las partes de un artefacto terrorista, lo que tenían delante era la primera copia del microscopio más potente de todo el mundo, capaz de ver átomos y, con el tiempo, la habilidad de poder manipularlos a su antojo. En este vídeo dividido en 9 capítulos os vamos a contar parte de su historia, de lo alucinante que es esta técnica, de todas las puertas que está abriendo y de cómo los españoles nos hemos convertido en unos expertos en ella, incluso fabricando microscopios para otros equipos del mundo. Y para contar toda esta historia hemos tenido el privilegio de contar con algunos de sus protagonistas. Don Arturo, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Encantadísimo de hablar con usted, la verdad. Fui estudiante de física en la autónoma y no sabe la de historias que he escuchado. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. Pues mira, yo hice la tesis con Arturo Varó en la primera generación de STMs que hubo prácticamente, bueno, por supuesto en España y prácticamente en el mundo. La historia del microscopio de efecto túnel, o de escaneado túnel, en sus siglas en inglés STM, comienza en los laboratorios de IBM en Zúrich, donde dos investigadores habían dado luz a la criatura. IBM siempre ha dedicado una parte de su dinero, una parte significativa, a investigación. Ocurre que un profesor de este departamento, Nicolás García, por circunstancias conoció a uno de los inventores del STM, Heini Rohrer. Se hicieron amigos y de alguna manera Nicolás García convenció a Heini Rohrer para traer un STM a España. Nicolás García era una persona muy persuasiva, ¿no? Persuadió, digamos, a Rohrer para hacer eso. Como ya he dicho, aquí hay una cadena de relaciones humanas. Nicolás García, se lo dijo Arturo, Arturo se fue a Zúrich, estuvo trabajando seis meses con el STM que tenían allí. Pues yo hice una estancia allí. Necesitaba un buen experimental, ¿no? Me pidió que si yo quería ser este experimental y claro, yo dije que sí. Y estuvo trabajando directamente con el otro inventor del STM, con Gervinich. Pero bueno, digamos, el Gervinich era el que realmente desarrolló el microscopio propiamente, el que hacía las imágenes, el que se ocupaba de todo, el que rompía las cosas iba hasta el final. Si se rompía algo, pues había un técnico, se llamaba Gerber, y él lo arreglaba. Si funcionaba bien, si no funcionaba, pues lo rompía. Y al día siguiente llegaba el técnico y lo volvía a poner en funcionamiento, o sea que genial. Bueno, esto pues me inició en el propio microscopio. ¿Cómo entraste en contacto con el STM? ¿Cómo te enteraste? Bueno, mi primer contacto con el STM fue bastante curioso. Estaba en un seminario un lunes allí por la mañana y tal, y joder, yo creía que le estaba contando una cosa súper interesante, pero nadie hacía ni caso. O sea, realmente se pasaban todo el rato mirando hacia atrás, cuchichear allí con un tipo rubio así, que estaba derrengado en la última fila, con una cara de sueño espantosa y tal, pero no me hacen ningún caso, porque estos tipos que antipáticos son. Bueno, hay preguntas, comentarios, y el tipo dice, bueno, yo creo que las preguntas, si las hay, las podemos dejar para después, porque ahora todos tenemos mucho interés en ir a ver esto que ha encontrado Gerber en el laboratorio anoche. Pero bueno, pues me uní a la procesión, y nos fuimos todos de procesión al laboratorio. Habían tomado las primeras medidas de esta cosa, que luego se convirtió en el STM. Fíjate, eh. Claro, esto que hace la barbilla, pues el G-sictoint, como los dibujos animados, ¿no? Veíamos ahí unas líneas… Bueno, pues… Pero claro, simplemente, como puedes imaginar, la perspectiva para un científico joven que hacía cosas de física de superficie, de que se iban a poder ver átomos, era aquello de la cabeza de esas y no, ¡pum! Es como amor a primera vista, ¿no? A estas alturas estaréis deseando saber en qué consiste esto del STM. La idea no difiere conceptualmente de la de un escáner de documentos, solamente que actúa a nivel nanométrico, más de un millón de veces de lo que la mejor de tus reglas puede medir. Para conseguir esto, Binning y Rohrer se enfrentaron a tres retos. Primero, si quieres escanear el nanomundo, necesitas un sensor igual de pequeño. Y en ese sentido no decepciona. Esto, esencialmente, es un STM. Estos pilares están para colocar la muestra y moverla a su antojo, mientras que en el centro está la punta. Esta es la parte importante, una especie de aguja cuyo extremo tiene el grosor de un átomo. ¿Cómo es posible hacer una punta tan afilada? Diego nos lo cuenta. Hay dos métodos, el oficial y el extraoficial. El oficial es que, en general, lo que haces es coger una punta de platino iridio y le haces un ataque electroquímico y la punta se afila sola. Al final acaba en un solo átomo. La versión extraoficial, que funciona bastante bien, es coger unas tijeras de papelería y cortar el hilo de platino iridio con ángulo de 45 grados. Corte limpio. Esto es un arte. Todas las tijeras tienen una zona que corta mejor que el resto. Entonces, si haces el corte mal, no te vale nada la punta porque te va a quedar gorda. Pero si le cortas justo en ese punto, hace un corte limpio del hilo. Yo he conseguido sacar resolución atómica con eso. ¿En serio? Sí. Hay que tener arte para hacer esto. Incluso lo cutre hay que saber hacerlo bien. Segundo problema. El movimiento. Si quieres escanear algo tan pequeño, tienes que poder mover el sensor muy poco a poco, muy finamente por el nanomundo. Cogieron tres barritas piezoeléctricas que, al aplicarle un voltaje, se estiraban, se elongaban y las unieron formando un trípode, que eran capaces de mover la punta a lo largo de estas tres direcciones con precisión de fracciones de Armstrong. Una cosa que me parece una pasada es que podáis mover esa punta átomo a átomo. Realmente esa es una de las cosas técnicamente más espectaculares. Si hacemos una extrapolación, es como tener el monte Everest e intentar posicionarlo en torno a un centímetro de una superficie, por ejemplo de un plato, en el que hubiese granitos de sal. Claro, en el monte Everest tendríamos que tener un lápiz o algo así, algo muy afilado. Ahora moveríamos ese lápiz encima de los granitos de arena. Y la cosa sería mantener el monte Everest fijo con una precisión de 10 micras midiendo estos granitos de sal. Y tercer problema. ¿Con qué sondeas? Puede que pienses en la luz. Al fin y al cabo es lo que tradicionalmente se utiliza en los microscopios. La luz choca contra las cosas, rebota hacia nosotros y nos transmite la información del objeto. Sin embargo, a nivel de nanomundo, esto ya no es una opción. El motivo es que la luz visible es demasiado grande para revelar detalles tan pequeños. No es capaz de interactuar a nivel atómico de la manera que queremos. Una opción sería aumentar su frecuencia, haciendo que su tamaño ya sea capaz de extraer todos esos detalles. El problema es que cuanto más frecuencia tiene la luz, más energía aporta, por lo que al bombardear la muestra con esta luz lo estaríamos arrasando todo. Necesitamos un nuevo tipo de escaneado. Es cuando entra el efecto túnel, del que ya hablamos en un vídeo. Resumiéndolo, en el nanomundo los electrones tienen la habilidad cuántica de estar deslocalizados, de no tener su posición bien definida. Esto les permite superar barreras que de normal no podrían, lo que se llama tunelar. De esta forma puedes crear una corriente túnel, empujar a un montón de electrones a atravesar un campo de fuerza que sabes que es imposible de remontar y detectar al otro lado que algunos electrones han pasado gracias al tuneleamiento cuántico. Lo útil de esto es que esta corriente es muy sensible al tamaño de la barrera. Hazla más grande o más pequeña y la cantidad de electrones que verás al otro lado cambian exponencialmente. Es precisamente esta delicadeza lo que Binnick y Rohrer utilizaron en el STM. Seguidme el hilo. La punta del STM se acerca a la muestra. Se genera una fuerza que pretende que haya una corriente eléctrica entre la punta y la superficie. Pero la punta está demasiado lejos y la fuerza no es suficiente para que los electrones salten fácilmente a la punta y cierren el circuito. A efectos prácticos, el espacio entre la punta y la muestra es una barrera para los electrones, así que en la punta se genera una corriente túnel. El sistema que controla el STM registra la intensidad de esta corriente, marca la posición de la punta y la mueve a uno de los lados. Ahora esta zona de la muestra está más cerca, por lo que la corriente túnel será mucho más grande. El sistema lo detecta y retira la punta hasta que la corriente es la de referencia. Registra la posición y se mueve a un lado. Este proceso se repite a lo largo de toda la muestra, cartografiando su relieve, guiándose por la corriente túnel. Así es como puede resolverse la imagen de un átomo. Igual que en un tocadiscos, cuando tienes una punta y mides la rugosidad de esa superficie con la punta, lo que hace el tocadiscos es traducirlo en música. Nosotros esa rugosidad la traducimos en una imagen de topografía. Esto es porque el STM no solo es capaz de enseñarte la distribución de la superficie. Como las ondas son los electrones, átomos de distinto tipo generarán corrientes túnel distintas. Digamos que unos tiran más de sus electrones que otros. El STM no solo te dice dónde están los átomos, sino de qué elementos son. Pero para conseguir todo esto se necesitan unas condiciones especiales, lo que nos lleva a la parte gorda del microscopio. Lo que hacemos es meter dentro esto, dentro de esta campana. Al final todo este armatoste que se ve es básicamente una campana de ultra alto vacío y un criostato. Porque claro, si tú quieres estudiar una superficie metálica de nosotros en nuestro hogar, por ejemplo, grafeno, si tú la dejas al aire, al final todo se contamina, sobre todo en moléculas de agua. Entonces lo que necesitamos es aislar nuestro STM de todas las frecuencias posibles. Tenemos por un lado aquí, por ejemplo, estas son unas patas neumáticas que ayudan en ciertas frecuencias. Luego dentro de un sistema de muelles, incluso los cables que se conectan al microscopio, llegados a un punto tienen que ser muy, muy, muy finos, del orden de un tercio de un cabello humano, para que no transmitan las vibraciones mecánicas que llegan. Si tú quieres poner un objeto macroscópico, una punta, a una distancia de dos distancias atómicas de otro objeto macroscópico, que es la muestra, de alguna manera tienes que evitar que haya vibraciones. Utilizando un amortiguamiento con muelles, conseguí hacer un STM que resolvió la primera imagen del silicio 7x7. El problema del silicio 7x7 era un antiguo quebradero de cabeza para los cristalógrafos. El silicio, cuando forma un cristal en condiciones normales, tiene un patrón relativamente sencillo. Pero cuando se calienta a bajísimas presiones, adquiere una estructura muchísimo más complicada, el silicio 7x7. ¿Cuál era exactamente esta estructura? Era algo que se desconocía. Se escribieron artículos sobre eso, sobre cómo era la reconstrucción del silicio. Bueno, había un montón de modelos. El STM llegó, sacó una imagen del espacio real y se acabó el problema. Esa fue la imagen que les valió el premio Nobel. Sin embargo, a Rohrer no le bastó con esto. Tenía otro proyecto en mente. Entonces, este segundo proyecto es el que, digamos, forzó a que hubiera un microscopio en Madrid, que era obtener imágenes de material biológico. Heinrich Rohrer vino aquí, desde Suiza, con el técnico que les ayudaba, Christoph Gerber. El microscopio, realmente, las partes, digamos, más delicadas del microscopio, fueron construidas en Zurich. Cuando ya estaba el STM hecho, lo metieron en la maleta del coche, vinieron aquí a Madrid haciendo alguna que otra parada para tomarse unas cervezas y estas cosas. Casi que puso una condición que fue la de, vale, pero lo llevamos en coche y nos vamos un paseo por España y vamos viendo y vamos... Entonces, efectivamente, en la frontera, pues, se ve que los aduaneros vieron una cosa un poco rara. ¿Fue contrabando, al final? Bueno, no declaraban lo que era aquello, porque, o sea, esto era el año 84, ¿eh? El año 84, cruzar la frontera del País Vasco en coche con cosas raras dentro... Me imagino lo que, claro. Instrumentos, instrumentos científicos, sin mucho detalle. Y, de hecho, en algún momento, debieron parar, debieron comer más de la cuenta y beber algo de vino. Y creo que, en algún momento, incluso, yendo por la carretera, se salieron de la carretera al campo a estar ahí con el coche y el microscopio. Era un microscopio que es bastante grande, delicado, y se salieron a mitad del campo. También les paró la... Sí, sí, se quedaron ahí salidos porque se durmió. Se conducía, que no sé si era Rohder o Gerber, uno de los dos, se quedó dormido al volante. Sé que pararon en Zaragoza. Ya te digo, yo no estaba en el viaje, por lo tanto, no puedo hablar mucho más. Sé que debió ser muy divertido. Es muy interesante el hecho de que, bueno, un poco el estigma que tenemos aquí en España en cuanto es a avances científicos, el hecho de que Rohder decidiera traerlo aquí a España y por qué no a Inglaterra, por qué no a Estados Unidos, el MIT, etc. Es muy curioso. Bueno, yo creo que la razón por la que eso ocurrió es una serie de casualidades. Era muy fácil hacer un proyecto, esencialmente, con su centro de investigación en España, que estaba en la autónoma y que, además, contactaba con los físicos de superficies y con los biólogos de microscopia electrónica. Ya digo que en ciencia, como en cualquier otra actividad humana, las relaciones personales son importantísimas, importantísimas. Nicolás García era una persona peculiar y hizo una cosa muy grande. O sea, traer aquí estos microscopios, visto en perspectiva, fue una grandísima contribución. Y es suya, suya. Y llegaron a Madrid sobre la hora de comer, más o menos. Y entonces, nada, fue cuestión de montarlo. Montarlo no es fácil. El STM este que hay aquí, no sé si lo veréis, pero tiene un tamaño que es aproximadamente así. ¿Vale? Pero el STM que vino de Suiza tenía un tamaño que es típicamente un metro. O sea, era así. Era muy difícil meter un STM, y más con la financiación de los años 80, en una campana de ultra alto vacío. Porque yo había visto que allí en IBM, aunque no lo usaban al aire, funcionaba en condiciones no de ultra alto vacío, sino en condiciones de alto vacío. Entonces yo pensé, bueno, vamos a probar si funciona al aire. Efectivamente, funcionó. Genial, porque primero es mucho más cómodo, mucho más fácil. Desde luego. Sin embargo, pues funcionó a la primera, de hecho. O sea, lo colocamos y se quedó bien colocado. Y de hecho, el primer día ya se obtuvo una imagen. Bueno, sería... Fue suerte, ¿no? No, que no que no fuera suerte. Estaba más cercano, lo tenía... Porque yo, la verdad, es que tenía una obsesión con el microcopio. Entonces, bueno, lo tenía muy en la cabeza, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso facilitó las cosas, ¿no? Y vieron que lo mejor que se podía intentar es ver un virus. En ese caso, el virus era un bacteriófago. O sea, es un virus que infecta a las bacterias, ¿no? Infecta a las células humanas. Y allí había un chico que se llamaba Salvador Ferrer, que trabajaba con grafito. Entonces, encima de este grafito se colocan los virus. Quedaba fijo sobre el grafito, ¿no? Porque, claro, no podía ser. Si ibas con la punta, te lo llevabas y no estaba fijo. Entonces, pues, no había imagen ni había nada. La imagen, que si bien no era extraordinaria, pues era novedosa porque era la primera que se hacía con el microscopio. Y luego publicamos esto en la revista Nature. El Nature, sí. El Nature, y bueno, pues lo publicaron allí. Sin embargo, con esta aproximación había un inconveniente. El STM funciona porque puedes inducir una corriente entre punta y muestra. Es decir, que necesitas que la superficie sea mínimamente conductora. Si no es el caso y los electrones no fluyen bien, todo el método se tambalea. Claro, el problema de que el virus no era conductor y, en general, las muestras biológicas no son conductoras, es un problema irresoluble. O sea, no queda bien resuelto con el STM. Así que, de alguna manera, Arturo cerró ese sueño que tenía con utilizar un STM para aplicaciones biológicas. Lo cerró no con un STM, sino con el hermano del STM, con el AFM. 15 años más tarde, se vieron en este laboratorio virus utilizando un AFM. El Microscopio de Fuerzas Atómicas, en sus siglas en inglés, AFM, sigue utilizando la misma estrategia que el STM, solo que cambia cuál es la sonda. En este tema usamos la corriente túnel, en FM se usan las fuerzas de interacción entre los átomos. Un FM puede operar de maneras distintas, pero un modo de uso es el siguiente. En un FM, la punta es una mini palanca que oscila a un ritmo concreto. Un láser registra en todo momento su frecuencia de vibración. Cuando la punta se acerca a la muestra, empieza a notar las fuerzas electromagnéticas de los átomos que la forman, lo que modifica la velocidad de vibración de la palanca. Manteniendo constante esta frecuencia en cada paso, al igual que hacía el STM, podemos cartografiar cualquier superficie y sin necesidad de corrientes eléctricas. Con ella por fin fuimos capaces de ver virus perfectamente y además con una ventaja respecto a la microscopía electrónica. Poder ver los virus con muy buena resolución, no tanta como los microscopios modernos electrónicos, pero muy buena resolución. Pero dentro de un medio líquido, dentro de un buffer. Es decir, que el virus está bastante más cercano a las condiciones en las que un virus es activo que en los microscopios electrónicos. Si tuvieras que contar muy por encima sobre qué va tu tesis, ¿cómo lo harías? Pues yo utilizo como herramienta principal el microscopio de fuerzas atómicas, pero yo estudio virus. En concreto, estudio el adenovirus humano. Entonces lo que hacemos es modificar la información que tiene dentro y miramos cómo cambia en las propiedades mecánicas y en la estabilidad de esas partículas. La mayoría de los experimentos que se realizan en biología y en bioquímica son el promedio de partículas. Tú no sacas información individual de una partícula. En la FM es la única técnica que permite hacer eso hoy en día. Digamos que hay dos tipos de experimentos que podemos realizar con virus. El primero de ellos consiste en sacar una imagen de tu virus a escala nanométrica con muy buena resolución. Pero también podemos monitorizar los procesos de desensamblaje que ocurren en los virus en las células de manera in vitro con el AFM. Y esto es como haciendo una especie de masaje al virus. Entonces podemos empezar a ver cómo se van perdiendo sus partes y cómo va difundiendo el genoma en la superficie del virus. Y esto resulta muy interesante porque es precisamente lo que ocurre en el proceso de infección de los virus dentro de la célula. No sé, es que esto me resulta muy interesante porque es como que de repente se tiene un instrumento que permite ver las partes más esenciales de la vida y ver cómo funcionan. Joder, masajear virus. O sea, me parece una idea bastante loca. O sea, realmente las cosas que se hacen con la microscopía de efecto túnel suena un poco a ciencia ficción cuando uno no conoce el campo. Porque lo primero es que te permite ver los átomos, lo cual es increíble. Cualquier persona que haga físicas pues sabe que eso es muy complejo. Pero lo segundo es que te permite manipularlos. En el año 92 se celebró un congreso en Suiza y en ese congreso se celebraban los 10 años de STM. Yo me acuerdo estar allí y apareció un chaval con cara despistado. Una cosa muy típica es pues si no te dan una charla oral pues tienes un póster. Así que llegó el chaval este y empezó en el sitio que tenía reservado para él, empezó a colocar allí papeles con chinchetas y tal. Y yo empecé a mirar y dije, tío, ¿qué hace aquí? Y nada, pues contaba cómo habían escrito IBM con átomos. Entonces lo que hacían es, tenían el níquel a 4 Kelvin, abrían una pequeña fuga de xenón. El xenón no se pega a ningún sitio, pero como estás a 4 Kelvin, pues a 4 Kelvin ya no tienes mucha energía. Y se acaba una cosa que se llama fisisorción, es decir, que te pegas, no reaccionas con la superficie, pero estás allí porque como no tienes energía para irte a otro lado, pues te tienes que quedar allí. En la primera imagen colocaba el níquel limpio. En la segunda imagen pues veías el níquel ya con los átomos de xenón absorbidos aleatoriamente. Entonces a continuación lo que iban haciendo es con la punta, iban cogiendo cada uno de los átomos, moviéndolos por la superficie y formando las letras IBM. Entonces te ponían imágenes en las que se veía cómo se iba formando la palabra. Y aquella fue la primera demostración de que la humanidad podía mover los átomos uno a uno. Claro, os podéis imaginar y me quedé. De hecho, creo que lo ha comentado un compañero de laboratorio hoy, que creo que han hecho un transistor con solo dos átomos. Si tú puedes manipularlos, puedes hacer circuitos a nivel atómico con átomos individuales. Si puedes hacer un transistor a escala atómica, puedes meter transistores a porrón. Hacen memorias de tamaño de una micra en la cual son capaces de tener un procesador de una K, por ejemplo. Bueno, actualmente es que la técnica ha avanzado. La cosa más prometedora que hay ahora mismo es el High Speed AFM. Es una FM que permite medir dinámica molecular. Las personas que tengan relación con la biología saben que las proteínas cambian su conformación de manera muy rápida. Se han visto procesos de dinámica celular, cosa que no se había podido ver antes en tiempo real. Con el estudio de nuevos materiales, de la superconductividad, de los aislantes topológicos, no hubiera sido posible sin el STM. Y más me sorprende después de ver cómo la gente con un microscopio de fuerzas atómicas fue capaz de ver enlaces atómicos. Eso me parece espectacular. Espérate, esto me has pillado completamente desprevenido. Con una FM, lo que tú ves es el palito que pintamos que une los átomos para formar una molécula. Somos capaces, el hombre es capaz de mover un átomo y ponerlo donde quiera, lo cual era espectacular. Pero es que está avanzando tanto, donde ninguno nos esperábamos, que eso se empiece a automatizar. Y entonces realmente se llegan a hacer estructuras muy grandes. Por ejemplo, se crean incluso materiales que no existen, simplemente colocando moléculas de CO con la geometría que uno quiere y le da las propiedades topológicas que uno desea. Yo estoy, por ejemplo, ahora con un proyecto donde queremos hacer de forma autónoma que estos microscopios sean como una especie de impresora, en vez de 3D, 2D, a escala atómica. Digamos que es una cosa que realmente no encontrás útil. Ya había gente, yo diría pirados, ¿no? Porque pensaban en cosas de nanotecnología que este microscopio de Fetaturno se está acercando a ideas que ya estaban. Efectivamente mover átomos, bueno, máquinas... Entre medias, entre medias de eso, una cosa que yo hice con un compañero mío, ahora está malito y si le puedo dedicar esto, me gustaría dedicarle a José María Gómez Rodríguez. Nos dedicamos a, como ya decía, no había ordenadores. Y no había programas que te permitieran pasar los datos de STM, que son voltajes, a una imagen. Así que hubo que hacer los programas y hubo que hacer la automatización. Y eso fue la base para crear en el 98 una empresa que se llamaba Nanotec Electrónica. Porque claro, yo soy catedrático y tal, y en mi familia no hay nadie que sea funcionario. Pero entonces yo quería hacer algo que no fuera, que no se necesitara ser funcionario para hacerlo, ¿no? Se dedicaba pues al diseño, a la construcción y a la venta de este tipo de microscopios, que durante 16 años tuvo bastante éxito. Lo que hablamos de la investigación, si tú investigas y desarrollas cosas, al final eso revierte en compañías, en industrias. Fue muy agradable. Tengo que confesaros que aquello era una gran familia, un equipo multidisciplinar y un poco un mundo nuevo. No solo por el tema de la tecnología, sino que cuando yo entré en Nanotec, que se fundó en 1998 y yo entré en 2005, ya la empresa marchaba, tenía una sede en Estados Unidos, nosotros en Madrid, empezaba un poco la expansión de la empresa y contaban conmigo para eso, ¿no? Pero sí, sí, creamos Nanotec y es una de las cosas de las que me siento más orgulloso. Estoy muy satisfecho. Pero ahora que lo veo con más perspectiva, me impresiona más Raúl, ¿no? Que una empresa española le hablara de tú a tú a una gran empresa, por ejemplo, de Estados Unidos, que de hecho uno de los puntos fuertes de Nanotec es que teníamos un software maravilloso, que era abierto, y que leía cualquier fichero de cualquier microscopio de efecto túnel o de fuerzas atómicas del mundo, con lo cual eso no le gustaba tanto a la competencia. Es el programa que usa toda la comunidad de microscopía, tanto de fuerzas como de efecto túnel. Tengo entendido que hubo algún pique con alguna empresa estadounidense en algún momento, ¿no? Bueno, bueno, sí. Llegaron a venir en un congreso que estuvimos en un March Meeting en Estados Unidos, en Denver, con los abogados a nuestro stand a decirnos amigablemente que eso que hacíamos nosotros de que nuestro software pudiera leer sus datos y tal, que eso no les parecía muy bien y que igual iban a tomar medidas contra eso. Pero bueno, no pasó nada. Hay una persona que trabajaba en Nanotec que era el que se encargaba de hacer las instalaciones. Este hombre ha instalado el microscopio hasta en Etiopía. Contaba y dice, bueno, es que yo estoy aquí en Etiopía instalando una FM, que es una cosa así como high-tech, ¿no? No tienen carreteras asfaltadas. Además, el equipo, no sé si lo sabes, pero el equipo llevaba la marca España en su nombre, porque el microscopio se llamaba Cervantes. Eso no lo sabía, Cervantes. Sí, sí. Y la electrónica se llamaba Dulcinea. Y el logotipo de Nanotec también tiene su historia, ¿no? Cuando das una explicación de un microscopio de fuerzas, pues siempre pintas la punta y la superficie, ¿vale? Entonces, al final, pintar la punta y la superficie es el logotipo. Es el logotipo. Usamos fronteras y a veces llevamos equipo nuestro, como llevamos equipo para medir allí cosas. A mí me han parado en la frontera de Japón y me han parado con una electrónica llena de cables en el aeropuerto. ¿Y esto qué es? Tal no sé qué. Date cuenta que acababa de pasar el 11S, afectó a todo el mundo y a las empresas que viajábamos. Viajar con un equipo que se llamaba Atomic Force Microscope, cualquier cosa Atomic en un aeropuerto. Si tú dices que tú llevas un microscopio de fuerzas atómicas, a ellos les preocupa muchísimo porque se cree que va a ser una bomba nuclear o algo así. Realmente es un instrumento absolutamente inofensivo. Hombre, se lo puede tirar alguien a la cabeza, pero fuera de eso no hay mucho más. Cuando pienso que viajábamos con un microscopio de fuerzas atómicas en la maleta. Pero sí, sí. Claro, Nanoteca, a su vez, los clientes le pedían hacer desarrollos específicos para ellos. Y Nanoteca lo tenía que hacer. Muchos desarrollos los hacíamos en conjunto con el laboratorio porque nos venía bien y luego los utilizábamos nosotros. Era una relación muy simbiótica. Esta es mi opinión, ahora visto con perspectiva. Bueno, eso no es lo mejor. Para una empresa lo que tiene que hacer es sacar un microscopio y volcarse en una idea. Luego, si saca un segundo microscopio, bueno, es una segunda etapa. Pero no, digamos, de la manera en que se hizo, en que no había primera, luego segunda, luego tercera, sino que entre primera y segunda era un continuo de cosas, pues tenía estos defectos, ¿no? Lo digo en tono jocoso, ¿vale? Pero siempre lo digo. Si nosotros hubiéramos sido alemanes en vez de españoles, yo probablemente ahora sería rico. El mercado científico alemán es, ¿qué? Típicamente diez veces mayor que el español. Entonces, claro, nosotros vendíamos por todo el mundo. Pero tu país base, ahí es donde empiezas a crecer. Bueno, Nanotec cerró porque, como digo, si bien teníamos proyección mundial, el mercado genuino de Nanotec, el mercado más fácil para Nanotec era el mercado español. Después del 2012, no había dinero en investigación. Nada, cero. O sea, cayó. Si yo volviera a montar una empresa, pues lo haría de otro modo, claro. Y Julio también, y todos hemos visto las cosas que han pasado, y bueno, pues se coge experiencia, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con lo bueno, que es que realmente, pues, Nanotec ha quedado. Y bueno, yo creo que hay mucha gente que tiene este microscopio. Es una lástima. Nanotec forma mucha gente, gente muy buena, que... Bueno, se me nota, ¿no? Que estoy orgulloso de eso. Fue una pena, porque realmente yo creo que es una empresa que merecía la pena. Que realmente la tecnología era buena. Era muy buena. Yo sigo teniendo Nanotec en mi laboratorio, por supuesto. Una de las grandes cosas muy importantes que hacemos nosotros es que construimos nuestros propios sistemas. Nosotros diseñamos y construimos nuestros propios microscopios. Eso es algo que realmente ningún otro grupo en España hace, desde luego microscopía. Y es algo también que a nivel mundial, pues pocos grupos hacen. Trabajamos muy intensamente en los materiales 2D, materiales de tipo grafeno. Y ahí, pues, hemos hecho una, digamos, una contribución muy, muy importante. Ha sido sobre una superficie de grafeno, depositar átomos de hidrógeno. Y esto lo que hace, vuelve al grafeno magnético de manera local. Hemos visto como los momentos magnéticos que crean estos átomos de hidrógeno se extienden muchísimo más que ningún otro material. Como hablan los momentos magnéticos de dos átomos de hidrógeno que están colocados en el grafeno en función de donde lo pongamos, los movemos. Ahí digamos que somos, hemos creado un campo a nivel mundial. Algo que el grafeno no tenía, que es una propiedad como el magnetismo, somos capaces de inducírsela a través de la manipulación de átomos individuales sobre la superficie. Y este no es el único avance hecho dentro del IFIMAC. En su origen fueron de los primeros en ver con resolución atómica el grafito, de llegar a condiciones extremas para ver un material convertirse en superconductor y de estudiar las propiedades cuánticas de la corriente eléctrica cuando formas un contacto atómico. El grafeno también ha sido muy investigado e incluso modificado gracias a las técnicas que permiten depositar átomos y moléculas sobre él. También se han estudiado las complejísimas transiciones de fase que sufren algunos materiales y, siguiendo la tradición, creando nuevos y mejores microscopios con nuevas funcionalidades, como poder medir simultáneamente luz y cada vez más precisos en bajísimas temperaturas y presiones. O sea, ahora mismo hay una competición para tener el STM funcionando en ultra alto vacío a la menor temperatura posible, 15 milikelvin, y con los campos magnéticos más altos posibles. Sabiendo usted que ha sido uno de los precursores, uno de los que básicamente ha fundado la técnica, ¿cómo ve? Ahora viendo todo este panorama que se ha formado, la cantidad de jóvenes científicos que están explotando esta técnica, ¿qué se siente? Bueno, una gran satisfacción, ¿no? Un orgullo, ¿no? En ese sentido, es muy probable que ahora nos estén viendo un montón de chavalitos y chavalitas que a lo mejor quieran entrar a este mundo de la investigación. Claro. ¿Qué les dirías? Que persigan sus sueños. Que no se dejen acogotar por la gente que dice que es muy difícil ganarse la vida con esto, que no hay posiciones donde poder trabajar creativamente. No es verdad. Esta cosa adentro, ¿no? Este fuego interior que te lleva a la investigación no es muy grande. Pero tenemos la obligación todos de preservar esa pequeña fracción de los jóvenes que puedan tener esa inquietud y pasarles la antorcha. Y al final lo que te das cuenta es que en el laboratorio siempre hay un te transmito mi conocimiento y de ti lo que espero es que lo llevas un poco más arriba y que al siguiente le enseñes lo que ya sabes. No, es un trabajo súper creativo en el que te puedes ganar la vida perfectamente y que lo peor que puede pasar es que no te la ganes en tu pueblo. Si eres de Almería, como yo, pues no te quedes en Almería trabajando. Si eres de Madrid, no te quedes en Madrid y te acabes en Hamburgo o en Honolulu. Pues era una cosa. Yo ya sabía que no iba a trabajar en Almería nunca. Bueno, ¿qué lo vas a hacer? Pues así es la vida, ¿no? O sea, ver el mar de vez en cuando, en lugar de todos los días. Tiene su lado menos dulce, que es una profesión pues muy demandante. Tienes que pasarte mucho tiempo para mantenerte a buen nivel. Es muy competitiva y es verdad que, bueno, es duro, ¿vale? Pero, por otro lado, yo puedo decir sin lugar a dudas que yo trabajo en lo que más me gusta en el mundo. Te vas a juntar a lo largo de tu vida profesional con un montón de gente de culturas muy diferentes, pero que inmediatamente vas a reconocer que tienen un punto común contigo enorme. O sea, es como la gente que le gusta la música. Es otro lenguaje de esto universal, ¿no? Si se quieren dedicar a la ciencia, lo hagan porque les gusta y que, por ejemplo, aquí esta herramienta que tenemos, para nosotros es como un juguete. O sea, a mí, cuando mis hijas me dicen, jo, papá, tienes que subir a trabajar, siempre les digo, no, yo tengo mucha suerte, trabajo en algo en lo que me lo paso muy bien. Y aquí acaba este mediometraje sobre el microscopio más potente del mundo. Agradecerle un montón a todos los investigadores que han participado, que nos prestarán un poquito de su tiempo. Son unos fieras y se merecen toda la exposición del mundo. Y oye, gracias a vosotros por quedaros. Espero que a algunos os haya resultado inspirador. Y bueno, ya sabéis, en el IFIMAC siempre están buscando nuevos padawans. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por vernos. Gracias por vernos.